Yo debo a bordo 25 guardiamarinas de la Escuela Naval Almirante Pailla, son guardiamarinas del cuarto año, se estarían graduando en diciembre. Ellos están en una etapa de instrucción y entrenamiento a bordo. De igual forma, aprovechando la interacción que tenemos con los buques veleros, estamos realizando ese intercambio en conocimiento de velero. En esta pierna que vamos a tener, Mar del Plata a Punta Arenas, vamos a mandarlos un tiempo a bordo para que hagan su entrenamiento ya por alto. Y en el tiempo que hemos recorrido, ellos han tenido su entrenamiento como guardiamarinas a bordo de las unidades grises, o sea, eso es de navegación, de zafarranchos y demás, que es lo que hacemos comúnmente en los buques de guerra. Bueno, estos guardiamarinas tendrán un aprendizaje distinto debido a este encuentro, ¿no? Sí, ellos están muy felices en este intercambio cultural. Ellos han tenido la oportunidad de compartir varias veces con guardiamarinas de estos diferentes países y realmente tenemos muchas cosas similares. Así como lo hablamos los comandantes, tenemos muchas cosas en común. Aparte, pues el mar, tenemos nuestras familias, tenemos nuestros hijos, tenemos nuestros deseos de seguir adelante con nuestras marinas, nuestros sueños y demás. Y nuestros guardiamarinas tienen lo mismo, o sea, lo ven como referente a sus comandantes de las unidades y eso es lo que queremos, o sea, que se enamoren del mar. Y eso creo que lo estamos logrando. Bueno, luego de aquí, ¿para dónde zarpan? Bueno, salimos de acá el 15 de marzo, nos vamos para Punta Arenas. Estamos llegando el 25 de marzo, allá voy a hacer un intercambio de guardiamarinas, segunda fase, vienen de Colombia, cambiamos, se devuelve este grupo e iniciamos nuevamente el proceso con ellos. Estos son los siguientes dos meses largos que vamos a tener.